El autobús de línea que presta sus servicios de San Calixto a la ciudad de Ocaña, que había sido interceptado por varios hombres fuertemente armados quienes hicieron bajar a todos los pasajeros para luego atravesarlo y colocar en su interior explosivos, fue desactivado de manera controlada por expertos del ejército. El vehículo sufrió durante el procedimiento daños en sus vidrios quedando sin el panorámico delantero y trasero, así como otras afectaciones en su interior. El vehículo también sufrió deterioro en su aspecto con los grafitis que indicaban que se trataba de un carro bomba y avisos alusivos al ELN, quien de esa forma se atribuyó el hecho. Este vehículo afiliado a la empresa contra Zacaritama, identificado con las placas XHV170, seguirá prestando el servicio de línea hacia el Catatumbo una vez sea recuperado por su propietario, quien en varias ocasiones se ha visto afectado por este tipo de hechos terroristas.